Y bueno, nada, les presento a Adrián Almuján. Hemos trabajado con Adrián hace años en la Universidad de Pío, en la dirección de comunicación, cuando él era solo un recién egresado de la Facultad de Comunicación. Y empezamos el rediseño de esa época de la web de la universidad. Y ahí él se metió más en esos temas, en temas de video. Y luego ya su recorrido por diversas agencias digitales pues lo han llevado a estar donde está ahora. Que no sé exactamente si está en Huawei. ¿Estás en Huawei, Adrián, todavía? No, ya no. Entonces, él ha sido, bueno, está en varias agencias y ha sido chip digital de Huawei. Y ahora está en su propio emprendimiento, que es una agencia que trata de negociar todo el tema con los influencers, que se llama Círculo. Entonces, sin más, les dejo con Adrián. La idea también es conversar un poco después un poco de su presentación y que les cuente sus proyectos y las preguntas que tengan. Entonces, lo dejo con Adrián. Bueno, ¿qué tal? Primero me presento. Como dijo Juan Carlos, hemos trabajado juntos mucho tiempo en el rediseño un poco de la web de la universidad. Y a partir de ahí es que yo me metí en el mundo del marketing digital. Y de hecho, trabajé en tres agencias que me permitieron tener diferentes clientes de todo tipo y de muchas categorías distintas. Y a partir de allí, en realidad, enrumpé todo mi camino hacia el marketing digital. Y ya, por último, dejé agencia, que es el paso normal que sucede para la gente que trabaja en publicidad y que se dedica, digamos, al tema de estrategia o de cuentas. Dejé la agencia y pasé a ser el gerente de marketing digital de Huawei, la empresa de teléfonos, ¿no? Estuve por tres años allí. Tuvimos resultados súper buenos. De hecho, tuve una experiencia muy gratificante. Pero justo nos dimos cuenta, o al menos me di cuenta, que había una pata súper floja dentro del marketing de contenidos. Porque yo contrataba una agencia para que se encargue de trabajar el marketing de contenidos con mis influencers y yo terminaba haciendo el trabajo. Entonces, era la persona que le pagaba un sueldo a una agencia para que contacte influencers y trabaje el contenido. Pero era la persona también que les decía qué decir y básicamente no estaba obteniendo un retorno importante hacia esa inversión, ¿no? Entonces, ayer, una oportunidad allí, me junté con otra persona que venía también de hacer contenidos, pero de un canal de televisión de señal cerrada y formamos Círculo, ¿no? Ahora, si quieren, les cuento un poco. Tengo una presentación que hice. Juan Carlos, ¿puedo compartir? ¿Puedo compartir? ¿Puedo compartir? ¿Puedo compartir? Sí, 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 puedes, Adrián. Ponle compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Me dices? Sí, sí, sí. Bueno, y formamos Círculo, ¿no? ¿Qué es Círculo? Básicamente, como les contaba, somos una agencia y creamos contenidos integrales, ¿no? Pensados siempre en los objetivos de la marca, ¿no? Para generarles valor, ¿no? Y principalmente, nosotros evidentemente hacemos contenidos de todo tipo, pero nuestra pata más fuerte es trabajar con influencers, ¿no? Que evidentemente no son solamente gente famosa. Algunos sí, pero no la mayoría. Lo importante aquí es que son personas relevantes por lo que tienen que decir, ya sea porque tienen mucho tiempo hablando de un tema, o porque efectivamente tienen mucha experiencia en un tema por su profesión o oficio, ¿no? U oficio. ¿Qué es lo que creemos nosotros dentro de este mundo, no? Que en realidad tenemos que ser muy reales, inorgánicos. En el mundo del marketing digital y sobre todo de influencers se habla mucho cuando te hacen los pedidos de quiero que lo hagas súper orgánico, pero orgánico, o sea, es una palabra que para mí ya no es real, y por eso digo real y creíble, porque orgánicamente podemos mentir también. Pero cuando eres real se nota, y eso se basa en ser consecuente con tu mensaje y de acuerdo a un estilo de vida, ¿no? Es decir, si tú eres un deportista, es básicamente para nosotros, o si no eres un deportista, no podríamos recibir un contrato de una marca de deportes para una persona que no practica deporte, porque en realidad, si nunca ha salido dentro de su contenido haciendo deporte, nadie le va a creer. Así tenga un millón de seguidores. Entonces, tenemos que ser reales y sobre todo consecuentes con su experiencia, su estilo de vida, ¿no? Y también enfrentar el tema de que el contenido es pagado, porque que sea pagado no quiere decir que sea irreal. También creemos que hay que hacer un seguimiento constante, ¿no? No somos, y no estamos convencidos de que en realidad, si nos pagan por hacer una campaña que contiene cinco posts, a lo mejor esos cinco posts no son suficientes para cumplir el objetivo que la marca ha pedido. Y en función de eso es, sí, nuestro presupuesto se valoriza de acuerdo a la cantidad del pedido que nos hacen, pero también hacemos un seguimiento constante para saber que ese objetivo se ha cumplido. Y si no se ha cumplido, bueno, se da más de lo ofrecido por contrato, porque efectivamente nuestro valor agregado es cumplir el objetivo de la marca, ¿no? Que es de donde partía y por eso les contaba un poco el tema de cómo nació la idea de armar esta agencia y de yo salirme de la gerencia de una empresa como Huawei. Una, porque estaba un poco cansado del mundo corporativo, y la segunda porque había este hueco en el cual los influencers no llegaban a cumplir el objetivo de las marcas y se estaba perdiendo un mercado importante, ¿no? Y parte de eso es que justamente, si no el contenido no era real y no se hace un seguimiento continuo, no llegas a tener ese engagement que necesitas para impactar con tu público. Y eso me lleva a explicar un poco cómo es nuestra visión del marketing de contenidos y por qué creemos que hay cuatro cosas que son súper importantes que nos trae el marketing de contenidos y que va a poder ayudarnos a que unas campañas sean, digamos, mucho más eficientes, ¿no? Por ejemplo, trabajar con influencers o hacer marketing de contenidos es lograr una conexión emocional, ¿no? Porque creas un vínculo con la audiencia. Digamos, si hay marcas que auspician una persona de la cual tú eres seguidor y que esa marca respira exactamente el mismo estilo de vida que tú quieres tener porque sigues a esa persona, causas esa conexión emocional. Al seguir a esa persona y esa persona te lo recomienda, lo que obtienes es confianza. Es como cuando conoces a alguien y lo que sientes es, mira, esta persona piensa igual que yo, entonces confía en lo que me está diciendo. Y evidentemente, si te lo dice alguien que para ti es un referente, causas la recordación. Y todo eso conlleva a los miles de seguidores que tienen y causa viralidad. Por eso es que nosotros sí creemos que el uso de influencers correctamente dentro de una campaña publicitaria va bien, ¿no? Siempre que seamos completamente responsables por lo que decimos, por cómo medimos y sobre todo por qué hacemos, ¿no? Y justo en el qué hacemos, quería explicarles un poco cómo va el tema de plantear qué queremos hacer con un influencer, ¿no? Hay marcas que vienen y te dicen, oye, quiero el perfil, quiero tal perfil a esta persona para que hable de mi marca. Ok, ¿qué quieres hacer? No sé. No, tienes que saberlo. Es tu marca. Entonces, yo no te puedo decir qué quieres hacer. No, quiero que él use mi producto, ok. Pero, ¿qué quieres generar? Y ahí es donde comenzamos a hablar de objetivos. Quiero que más gente me conozca. Quiero vender más. Quiero lograr que más gente se inscriba a mi curso, a mi taller. Quiero tener más reproducciones de este video. Quiero que visiten mi web, ¿no? Son diferentes tipos de objetivos. Aquí faltan muchísimos más, pero estos son ejemplos de los cuales se desprenden el plan de acción que podemos tomar con uno u otro influencer. Y eso que yo no he puesto aquí, como que la investigación para saber qué influencer es ad hoc a la campaña o marca, por ejemplo, que nos pudieran llamar. Porque ya no funciona así. Ahora las marcas te dicen, oye, lo quiero a él. Y es como, es que él no te va a funcionar, pero bueno. ¿No? Es como están funcionando las cosas. Yéndonos de nuevo al foco de los objetivos. Estos objetivos determinarán si lo que necesitamos hacer es en Facebook, o en Instagram, o en Twitter, o en TikTok. Y es determinar y elegir la red social más adecuada para el objetivo. Porque las marcas pueden venir y decirte, quiero dos posts. Pero claro, con dos posts no vas a lograr ese objetivo que me estás planteando. Entonces, nosotros lo que hacemos es una contrapropuesta de las acciones para poder lograr el objetivo. Porque es muy probable que no nos vuelvan a contratar si el objetivo no se ha cumplido. Y eso es por una mala elección del plan de acción. Entonces, podemos hacer historias, o podemos hacer fotos, un post de foto, un post de video. Podemos hacer un reel ahora que se han vuelto de moda. Una galería. Hay múltiples acciones que con las redes sociales de los chicos y con las diferentes redes sociales podemos trabajar, pero va a depender mucho del objetivo de la marca. Y bueno, dentro de la medición hay múltiples KPIs sobre los cuales las campañas se pueden medir basadas en los objetivos, que pueden ser, por ejemplo, si uno quiere alcance, o sea, que más gente lo conozca, puedes medirlo por impresiones, que son la cantidad de impactos que recibe una persona sobre tu publicidad, anuncio o contenido. Puedes medirlo por alcance, que son la cantidad de personas o cuentas alcanzadas que tiene, visto desde las métricas de Instagram, que por cierto han cambiado hace poco. Interacciones, que es la, o sea, ya sabemos, ¿no? Like, comment, shares, clics, toda la interacción que pueda tener una persona con tu publicación. Bueno, clics, visitas, swipe, que son más de ellos, y el engagement rate, que es algo súper importante, ¿no? Que es, digamos, la división de esas interacciones o reacciones que han tenido las personas frente a tu contenido entre el número de personas alcanzadas o impactos, ¿no? Va a depender mucho de cómo están midiendo la campaña. Entonces, así es como nosotros lo trabajamos, así es como creemos que una campaña de influencer marketing se debería generar. Y, nada, yo creo que es algo que ahorita está muy de moda, pero se tiene que trabajar con mucha responsabilidad. Juan Carlos, hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta, si tú tienes alguna pregunta. Sí, quizás esto podrías un poco, ¿tú al influencer le pides que te dé esas métricas o le pides acceso a su red como para que tengas el dato de esas métricas de medición? No, lo que pasa es que nosotros trabajamos, y me había olvidado de eso, tenemos una plataforma de medición de campañas, ¿no? Cuando nosotros nos contrata una marca, lo que hacemos es inscribir a nuestros influencers, si son de la casa, porque lo que pasa es que nosotros tenemos casi 20 perfiles propios, pero también trabajamos porque tenemos asociación estratégica con otras agencias que podríamos llamarlo de la competencia, pero que en realidad no son competencia, porque ahora lo que hacemos es básicamente utilizar a todos los influencers. Tenemos una alianza estratégica y es, si alguna empresa necesita un influencer de otra agencia, agencia que no es la mía, yo simplemente lo incluyo en la campaña y ya tenemos un acuerdo estratégico detrás por el cual no importa que pertenezca a otra agencia. Entonces, a esas personas se adhieren a esta plataforma que nosotros trabajamos, es una plataforma propia que hemos desarrollado, en el cual ponemos un tag y hacemos el seguimiento de algunas publicaciones específicas, ¿no? Y dependiendo de la campaña, hacemos cruces especiales, ¿no? Porque, por ejemplo, esto es una campaña basada sobre todo en el engagement rate del contenido, ¿no? Entonces, nosotros lo que queríamos medir es eso, lo que hicimos fue trasladar, digamos, algunos KPIs para formar un cuadro que me dé el engagement rate del total de la campaña de las publicaciones, ¿no? Entonces, así es como nosotros medimos las campañas, a través de una plataforma en las cuales hacemos el seguimiento de cada uno de los elementos de la campaña. Esta es una campaña que se desarrolló, si no me equivoco, solamente en Instagram, y es como, seguimos posts, historias, videos, y todo eso te da mucha información. Y lo que hacemos es colocarlo en cuadros de acuerdo a lo que el cliente quiere ver, ¿no? Si quiere ver engagement rate, si quiere ver el reach real, si quiere ver el alcance de las personas, si quiere ver reproducciones, ¿no? Todo eso se trabaja en esta plataforma que te digo que tenemos. Obviamente son APIs de las mismas redes sociales que todas las hemos juntado en una sola aplicativa, ¿no? Vale. ¿Talís, tienes una pregunta? Sí, que en realidad está un poco de la mano, creo que con lo que acabas de mencionar, o no sé si entrarás más en detalle en un ratito, pero así como tal vez se le puede pedir a un influencer, o ustedes pueden proveer de esta información, si se le quiere hacer el approach a un influencer, ¿cómo se le pediría o si es que se le puede pedir el perfil o la demografía de sus followers? ¿Me deja entender? Sí, claro. A nosotros nos lo piden. Nosotros tenemos, de hecho, un book con todos los perfiles y en este book ya colocamos esa información porque es la información principal que piden las marcas, digamos, cuando están analizando a qué influencer escoger. Entonces, nosotros ya tenemos toda la información que ellos, de hecho, lo podemos ver porque lo tenemos en la herramienta, ¿no? Es información que ellos nos lo han dado, pero también que la herramienta nos arroja y que es información que para marcas es pública, ¿no? O sea, si tú eres una marca y estás interesada, por ejemplo, en uno de los perfiles, nosotros te enviamos esa información. Adrián, ¿y cómo podría ser un emprendedor que recién comienza y que quiere llegar a un influencer sin necesidad de pasar por una agencia complicada? ¿Pero cómo podría ser esa investigación del alcance que puede tener? ¿Simplemente en base a los likes que tiene? ¿O qué? ¿Cómo podría ser? Es que va a depender de lo que va a depender del objetivo de campaña porque a veces, por ejemplo, justo ayer tenía yo una reunión con una persona que me decía yo no necesito el influencer que tiene un millón de seguidores. Necesito un influencer que tenga estos seguidores. Y al final hemos elegido una chica que solamente tiene seis mil seguidores. Seis mil. Que es bajísimo. Que es poco, sí. En muchos casos no se puede ni siquiera considerar, a ver, considerar influencer, entre comillas, porque todos somos influencers, pero porque influenciamos a alguien, pero ella influencia un grupo de gente específico que podría tener, digamos, la capacidad para hacer la compra del producto que nosotros vamos a publicitar, ¿no? Entonces, había otro perfil del cual la marca estaba interesada, que tiene un millón de seguidores, comparado a seis mil, pero ese millón de seguidores no iba a poder tener al alcance el producto que ellos estaban buscando venderlo. Dale. Sebastián, ¿tienes una pregunta? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Quiero también hacer un poco de hincapié a lo que dijo el profe, ¿no? O sea, si eres un emprendedor, no tienes muchos recursos para poder, tal vez, contratar una agencia, ¿no? ¿Qué tips nos darías para nosotros poder, tal vez, hacer un acuerdo, un acuerdo con un, digamos, no un influencer, tal vez, tan famoso, pero tal vez que podría ser atractivo para nosotros porque nos podría generar más clientes, ¿no? Porque, o sea, he visto de que también tenemos disponibles ciertas calculadoras de engagement. O sea, hay, por ejemplo, ¿qué hay, no? Como el marketing, hay uno que era el marketing, creo, hub, algo así. O sea, he visto diferentes tipos de calculadoras, ¿no? Pero, tal vez, tú nos mencionabas de que era necesario hacer como una especie de microestudio, un estudio, ¿no? Antes de guiarnos solamente por el engagement. Entonces, ¿qué tips nos darías? Primero, que establezcan bien el objetivo que quieren lograr, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, como una marca, siendo un emprendedor, quiero saber por qué quiero al influencer. Lo quiero porque la gente vea que él usa mi producto, pero ¿para qué? Para elevar el nivel de mi producto a un producto que es consumido por tal perfil de persona o porque quiero aumentar mis ventas. O sea, a eso voy. Dependiendo del objetivo. Entonces, cuando tú te hagas ese objetivo, claro, vas a saber qué necesitas. Y cuando necesita, sabemos qué necesitamos, vamos a poder elegir correctamente qué perfil. Porque el perfil no se debe elegir por las métricas de ese perfil, sino por lo que tu negocio necesita. Entonces, este, ahí es donde yo creo que esté el valor. Pero una vez que tú tengas eso claro, ¿cómo llegas al influencer? En primer lugar, yo quiero desmitificar el hecho de que no es engorroso ir por una agencia, ¿no? Nosotros hemos recibido también muchas, este, digamos, mails de emprendimientos y de todo y nosotros no es que porque no nos pagan no pasamos la información. De hecho, en la mayoría de los casos, nosotros llamamos a los chicos y es, existe A, B, C, D, E, negocio, que en realidad no están dispuestos a pagar, quieren que pruebes el producto y si te vacila les haces algún tipo de publicidad. Ok, listo. Pero claro, ahí no puedes exigir que él haga algo acorde al objetivo que tú tenías, ¿no? Porque claro, estás haciéndolo como que de manera, vamos a utilizar de nuevo esa palabra que no me gusta, orgánica. Eso sucede, todas las agencias tienen la obligación de hacer eso con los perfiles que manejan. Ahora, también los chicos tienen sus cuentas súper abiertas, ¿no? Entonces, también es importante que escriban directamente a ellos y muchas veces ellos han sacado productos que nosotros no tenemos idea de que los están publicitando y son justamente por emprendedores que han tenido, digamos, las ganas y este empuje para escribirles directamente y decirles oye, soy tal, contar un poco su historia. Y pedirles una ayuda, ¿no? Y ellos lo han hecho incluso poniéndonos en aprietos porque a veces se mandan a hacer por ayudar a alguien una mención publicitaria de, por ejemplo, otra vez sucedió que apoyaron un emprendimiento de chocolate y uno de nuestros perfiles que, de hecho, tiene contrato con Donofrio para la nueva campaña de chocolate nos metió en un aprieto increíble, ¿no? Y eso sucedió porque alguien le escribió y le dijo, oye, la historia le pareció chévere, el producto le pareció increíble y lo dijo. y claro, ¿no? Y ahora tuvimos que solucionar nosotros como agencia el otro problema, pero eso sucede, o sea, pueden llegar directamente a ellos, no les van a dar las métricas ellos directamente nunca, pero hay métricas que, como tú decías, de algunas, de algunas, hay, hay algunas páginas que te pueden soltar algún índice de métrica referencial también, de hecho, son páginas libres en las cuales tú pones el perfil y te da índices, te da valores, no son valores reales, pero, imagínate, te pone del 1 al 100 y te dice, este tiene 80, este tiene 60, entonces, lo que tú haces allí es, básicamente, en una escala de valores, ver quién te conviene más, ¿no? Pero en realidad no vas a saber si ese es exactamente su engagement rate, si ese es exactamente su alcance, porque como es información que le pertenece a alguien, pero sí miden un poco en escala de valores para que las personas puedan darse una idea de, de cómo llegar, este, al mejor influencer, ¿no? Bien, más preguntas. Ah, ya se aburrieron. Ahí está, esto, María Gabriela. Hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿cuál es, por así decirlo, el proceso desde que una empresa los contacta hasta que ya termina, por así decirlo, la campaña o el objetivo que ellos querían hacer y lo realizaron? O sea, más o menos, ¿cuál es el proceso y cuál es el tiempo para una campaña? O sea, yo me imagino que depende también del objetivo que quiera la empresa, ¿no? Pero, pero más o menos si nos puede explicar un poco sobre eso, sería bueno. Gracias. El proceso inicialmente es que viene la, o sea, nos llaman a una reunión, ¿no? Nos dicen queremos tal perfil, el objetivo de la campaña es este y nosotros, si ellos tienen súper claro, porque la mayoría de empresas trabajan con agencias de publicidad que ya diseñaron de algún modo la campaña, nos dicen, mira, necesito cuatro pos mensuales, tres menciones en historias y tal cosa, ¿no? Si nosotros vemos que eso que han propuesto no nos funciona para poder cumplir el objetivo que ellos necesitan, hacemos una propuesta de contenido que se ajusta al presupuesto que ellos tienen, ¿no? O el presupuesto de lo que les costaría lo que ellos han pedido. En muchos casos, y no en la mayoría porque no podemos hacer si no estuviera, pierde, incluso les ha resultado más barato de lo que ellos pensaban pagar. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente no cotizamos cosas pequeñas, digamos, dos post. ¿Por qué? Porque dos post te pueden costar lo mismo que te costaría una campaña de dos meses. ¿Por qué? Porque asociar un perfil de un influencer a una marca, imaginemos que viene, no sé, el BCP, ¿no? Un banco. y me dice, oye, quiero que me hagas una campaña de un mes para un influencer asociarlo a una marca tan potente como es este banco, hace que los demás bancos no lo busquen de aquí en tres meses o un año y eso se le llama exclusividad en la categoría. Entonces, yo tendría que defender por esa campaña de un mes de dos post, tendría que cobrarles lo mismo que por tres meses de una exclusividad de categoría. Entonces, digamos, a eso voy, ¿no? Se ganaron, por ejemplo, ellos pidieron una campaña de dos post al mes y se ganaron al final con una campaña de tres meses con el mismo perfil, ¿no? Y claro, como nosotros estamos con un banco, lo que tenemos que hacer es seguir publicando cosas y eso nos llevó a que al final tengamos, por ejemplo, un contrato mucho más largo con ellos. Pero, yéndonos a lo que explicabas del proceso, el proceso es, como te digo, nos dan el objetivo, nos dicen qué hacer, hacemos una contrapropuesta y una vez que viene la contrapropuesta, lo que hacemos nosotros es diseñar los objetivos en función del timeline que tiene la empresa, ¿no? Oye, lo queremos sacar en tal semana, tal semana, tal semana y normalmente cuando son post o producciones un poco más elaboradas, lo que se hace es un cronograma también de producción en el cual nosotros trabajamos todos los contenidos previamente porque pasan por una aprobación del cliente antes de que salgan en las redes sociales de los influencers. Al menos nosotros trabajamos así. Hay muchas marcas que permiten que vayan directamente. Yo, por mi propia experiencia, decidimos ponernos como, como plaz, como, digamos, como pilar que nada de lo que salga en los perfiles de nuestros influencers esté sin un, digamos, sin un doble check de la marca porque al fin y al cabo ellos están pagando por esta publicidad y si tú eres responsable de lo que vas a hablar de esa marca para evitarte, digamos, toda responsabilidad lo que haces es valídalo tú. Si tú me dices que está bien, yo lo saco y lo saco, ¿no? Porque han habido muchas veces y como les digo cuando yo estaba en Huawei de que yo les daba libertad para que hagan cosas y de repente los chicos publicitaban mis celulares grabándose frente a un espejo, ¿no? Entonces decían sí, es increíble, no sé qué y a través del espejo veías que estaban cargando el iPhone. Entonces, eso era un clásico error de, o sea, si me lo pasabas antes, me iba a dar cuenta y te iba a decir hazlo de nuevo o te iba a rescindir el contrato, pero no me lo pasaste, entonces ahora sí eres responsable de esto. Si yo lo hubiera probado y eso salía online y me generaba la crisis que podía haber generado, los responsables son ellos y la penalidad cuando tú incumples un contrato es súper alta para los influencers, es muy alta. Adrián, una pregunta, no sé si aparte, pero tiene que ver más con los clientes que con los influencers, ¿qué tanto conocimiento de marketing digital real tienen? ¿Ya empiezan a tener algo de conocimiento o simplemente les ha caído el puesto? ¿Cómo los ves tú en base a tu experiencia? ¿Quieres la verdad o qué? La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Yo creo que tienen muy buenas intenciones. Lo que pasa es que hay, ahora cada vez más hay gerentes de marketing muy llevados a lo digital, ahora sí, ahora cada vez más. Cuando a mí me tocó estar en agencia no había y claro, era una lucha constante entre la gente de agencia que de algún modo se ha especializado en un rubro y sabe lo que le conviene hacer a una marca para llegar a ciertos objetivos, pero está el líder de la marca que te dice lo que él quiere hacer. Y eso es porque vienen de escuelas, o sea, de una escuela tradicional de marketing con una fórmula ya planteada que en el mundo digital no existe, ¿no? Porque justamente el mundo digital lo que te permite es una iteración constante de las cosas que se hacen y se prueban y se vuelven a hacer y entonces en esa medida yo creo que cada vez hay más gerentes preparados, sí. No son especialistas y por eso es que requieren mucho de agencias y eso a nosotros nos conviene, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que cada vez hay más preparados pero no son la mayoría, Juan Carlos, la verdad. o sea, yo creo que saben mucho de marketing pero como digital te arroja tantas formas de medir y de hacer las cosas e incluso para nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, te digo, la vez pasada vino una gerente de marketing que sabía del tema y me dijo, no, no, yo no quiero nada de esas cosas, quiero TikTok. Ok, ¿no? TikTok, ¿no? Yo trabajo en esto y no tengo TikTok y no sé cómo, o sea, cómo, cómo lo voy a medir, entonces tuve que ponerme a investigar yo mismo que trabajo en estas cosas para poder crearle una campaña a esta persona que me habló de TikTok y me quedé sorprendido, ¿no? O sea, como te digo, todo avanza y hay que prepararse pero cada vez hay directivos con más conocimientos de marketing digital, no profundos, pero cada vez hay más, ¿no? ¿Pero qué skills le pedirías a un gerente de marketing que tú digas, wow, este sí sabe algo? O sea, ¿en qué cosas concretas? ¿Cómo, cómo? ¿Qué skills, qué habilidades le pedirías a un gerente de marketing, a un ejecutivo de marketing que sí sabe algo, que debería saber, digamos? Analítica, plantear bien los objetivos. Yo creería que es justamente lo que acabas de mencionar, ¿no? Pero analítica, y la analítica tiene que ver con eso. O sea, tiene que conocer un poco de las métricas de digital para poder establecer que esas métricas empujan al objetivo final del negocio, ¿no? Entonces, porque claro, el marketing al final de lo que se trata es de llevarle ventas a alguien, ¿no? Y claro, tú generas recordación y haces posicionamiento y haces branding y todo con un único fin siempre, que es vender. Nadie hace una imagen simplemente para quedarse con la imagen. Entonces, si un ejecutivo, por ejemplo, de una marca viene y me dice, mira, yo la tengo clara, yo quiero aquí que me visiten a la web. Ok, ya. Y quiero que esas visitas se conviertan en clientes. Tú tráemelos como sea. Yo me encargo de la web y me encargo de ese rato de conversión de mi web. Pero tú tráeme gente que esté muy, digamos, muy cercana a convertirse en cliente mío. ¿Cómo es tu problema? Ok, listo. Para mí ese ejecutivo la tiene clarísima. ¿Por qué? Porque me va a dejar hacer mi trabajo sin decirme yo quiero tres posts, cuatro cosas o no sé qué. Simplemente porque él tiene claro su trabajo y sabe cómo me va a medir el mío. ¿No? Él me va a medir simplemente por clics. Ok, listo. Entonces, y también, por ejemplo, lo saco cuando me dicen, ya, pero si yo te invierto a ti, eso en ventas ¿cómo se traduce? Bueno, no lo sé. Si tú me das un código promocional, yo te puedo decir que esas ventas vinieron por este chico influencer que hizo tal o cuáles acciones. Pero si no tienes eso, la relación no es directamente proporcional, con lo cual hay que estirar un poco el chicle para saber si es lo que quiere son impresiones y estas impresiones se convirtieron en clics y de estos clics cuántas visitas hicieron y eso visitas. ¿No? Entonces, si hay un gerente de estos que viene y me dice, mira, tengo estos objetivos y te voy a medir por esto, para mí es un gerente que en realidad es como un crack, ¿no? Porque la tiene clara. Pero esos que vienen y me dicen qué hacer porque simplemente quieren el perfil es como para decirlo de la manera más clara y sencilla, es un cliente bien fácil de engañar. Es un cliente facilito es a lo que le llamamos, ¿no? Ok. Porque no la tiene clara. Entonces, es como es plata fácil. Ya, quiere cuatro posts. Listo. Punto. O sea, y lo digo así porque le refutamos y le decimos no, te conviene si te dicen no, quiero cuatro posts. Ok, quieres cuatro posts, plata fácil. ¿No? Te la llevas. Listo. Y de esos hay un montón. Muy bien. Adrián, tú decías que algunas agencias se especializan también en ciertos temas. ¿Círculo se está especializando en algo? O sea, en categorías de producto que domines más. No, nosotros, o sea, estamos especializados en marketing de contenidos directamente con influenciadores. No, este, tratamos de tener siempre influenciadores que tengan sí una especialidad en una categoría. porque ahora salen, digamos, gente que son creadores de contenido, ¿no? Y que son creadores de contenido innatos y se han formado en las redes sociales, pero no necesariamente tienen expertise en una cosa en específico, ¿no? Me refiero a que nosotros tenemos chef, tenemos actores, ¿no? Tenemos comediantes, tenemos comunicadores que son como los más un poco dispersos, pero que crean contenido de alguna rama en específico. No es que tengamos nosotros solamente deportistas o solo youtubers, porque sí, por ejemplo, nuestro principal alea estratégico tiene solamente youtubers y creadores de contenido, ¿no? Nosotros sí tenemos como que un poco de todo, ¿no? Pero sí tratamos de enrumbarlos como que a categorías específicas, porque simplemente justamente una de nuestras propuestas de valor es hacer que en realidad la marca que llegue sea la marca con la que el perfil se sienta cómodo y hable de lo que normalmente habla siempre, ¿no? La vez pasada, no sé si me vaya a matar uno de mis perfiles por esto, pero la vez pasada nos llegó un shampoo porque quería publicitar a uno de nuestros perfiles y el chico se está quedando calvo. Entonces, o sea, no podíamos aceptar el contrato, ¿me entiendes? No tenía, no tenía cómo, cómo, cómo aceptárselo, no íbamos a poder hacer nada, ¿no? Entonces, este, y lo pasamos, lo tuvimos que pasar donde otra agencia que pues tenía un perfil que se adecuaba a lo que el shampoo quería hacer y todo, pero, pero, porque esa, y aparte de esa agencia sí tenía como que, digamos, el perfil adecuado, ¿no? Que eran un deportista y, y, y claro, ¿no? Nosotros sí tenemos un poco de todo, este, no nos vamos a especializar en nada, pero vamos a tratar siempre de manejar categorías en la que nuestros perfiles sean especiales, o sea, hablen de lo que saben, no, no, no nos gustaría que en algún momento uno de nuestros perfiles hable de lo que no sabe porque nos meten aprietos. Muy bien, ¿hay alguna pregunta que tengan? También esto, pueden contar sus proyectos, ¿no? Si es que les interesa para que los escuche a Adrián y si les puede dar un consejo. Cita ahí. Sí, bueno, yo tengo, este, una tienda de panes artesanales y son unos panes que no son muy comunes acá en Lima, en Perú en realidad, son unos bagels que son panes en forma de donut y, yo lo que traté de identificar, por ejemplo, fue a influencers que, que hayan viajado o que yo crea que conozcan el pan o que yo identifique su público como que fuera el mío y, por ejemplo, lo que te pediría algún consejo es, ¿qué puedo hacer cuando yo, o sea, yo les escribo y hay veces que después de dos meses me han respondido, o sea, buenazo, porque por lo menos respondieron, ¿no? Pero hay veces que simplemente no responden, hay veces que me ha pasado que me responden y así buenazo, pero no me dicen a dónde lo mando, entonces ya pendiente y me ha pasado como cinco y es frustrante porque yo sí creo que ellos me pueden ayudar, ¿no? Más allá de conseguirme followers, es como ellos tienen el nicho al que yo busco, entonces, ¿qué podría hacer para no estar insistente, pero tal vez agarrar su atención? Lo que pasa es que ahí estás atacándolos directamente en su red social, como les dije en un momento, pero también la siguiente, la siguiente fase de lograr, una vez que ya tienes esta respuesta, es que te dé como que para que de algún modo te tome un poco más en serio pedirle un mail, ¿no? Un mail a donde le puedas enviar toda la información y un mail donde le pidas formalmente como que me podrías pasar la dirección a donde te podría enviar esto, ¿no? Porque muchas veces hay empresas o emprendedores también que lo que hacen es, ya, me das la dirección de tu casa para enviarte y es como, no, o sea, le estás pidiendo la dirección de su casa, o sea, dile la dirección a donde te puedo enviar esto, ¿no? Es menos invasivo que la dirección de tu casa, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay dos perfiles que nosotros tenemos que nada llega a su casa y todo llega a la casa de mi socio, porque todas las marcas le envían las cosas a la casa de mi socio porque estos dos perfiles no quieren que nadie sepa dónde viven, ¿no? Entonces, este, yo creo que lo que puedes hacer es pedirle un mail donde le vas a enviar toda la información, le cuentas de tu emprendimiento y le pides la dirección. Ahora, otra cosa en realidad, este, y bueno, dentro de sus perfiles ellos también tienen como el correo de contacto, el teléfono, entonces, eso también podrías utilizarlo, este, lo que sí no te aseguro es, y esto yo lo he visto en mi misma agencia porque, eh, nos han enviado correos también que hemos podido revisar también después de un tiempo, ¿ah? No es, no es una cosa que sea tan inmediata tampoco, ¿no? Este, pero en la mayoría de las veces cuando nosotros nos llegan, como te digo, inmediatamente nosotros nos mandamos donde el influencer y el influencer decide si lo hace funcionó. Buenazo, muchas gracias. Adrián, ¿tenías algún ejemplo de clientes me dijiste? No, tenía un par de ejemplos de campañas, sobre todo que tienen que ver con marketing de contenidos, ¿no? Vale. Pero son dos campañas que yo trabajé este, en cuando estaba en Huawei, ¿no? Y una de las campañas en realidad se llamó la ruta P9, ahorita ya están por el P40, creo, este, y fue una campaña que para mí fue mi primera campaña y fue la que tenía justamente estos tres pilares que yo les comentaba hace un momento, ¿no? Era una campaña real, era una campaña que fue bastante, digamos, coincidió el momento perfecto, era contextual, porque era 28 de julio y te generaba experiencia. ¿Y de qué se trataba? Le dimos el celular a cinco chicos que en ese momento eran perfiles muy chicos. Ahora que los vean, se van a dar cuenta que ya son perfiles que fueron creciendo con lo largo del tiempo, esto es una campaña de hace cuatro años, donde estos chicos no eran tan famosos y agarramos nichos diferentes y los llevamos a un viaje por todo el Perú para que fotografiaran con el teléfono los diferentes paisajes del Perú y estas fotos las utilizó PROM Perú para diferentes galerías que se utilizaron en el extranjero justamente para atraer turistas. Entonces, era una campaña que tenía todo, ¿no? Y justamente era real, ¿no? El contexto era perfecto y le generaba un montón de experiencia a las personas que veían porque veían la experiencia de otros. Y la segunda campaña es una campaña que yo también hice. Es una campaña carísima. Contratamos a Christian Meyer, que es un actor que ya saben que barato no es, y contratamos una productora súper costosa, hicieron efectos especiales, fue una producción súper grande, pero lamentablemente Rar es humano y yo considero que es una de mis peores campañas. ¿Por qué? Porque no era real, no te generaba una experiencia, no había un contexto en el cual lo estabas poniendo y fue muy conceptual, ¿no? Hallar el beneficio costaba mucho al ver la pieza publicitaria, entonces no sé si es que da el tiempo Juan Carlos para ver las dos, ¿no? Una dura creo que dos minutos y la otra tres. Es eso, abrazo. Dime si se escucha, porfa. ¿Por qué? No. ¿No se escucha? Tienes que poner en compartir, en la función de compartir tienes que poner que compartir el audio en la computadora, o algo así. No tengo idea. Es en la parte de arriba, si es que no me equivoco. ¿Dónde? Pues si no deja de compartir y cuando vuelve a compartir lo pone como compartir audio. O sea, se supone que abajo debería ser una barra donde está silenciar, iniciar video y en el centro dice compartir pantalla. Entonces ahí debería darle click y poder también compartir el audio. ¿Allí se escucha? Cuando se escucha la palabra... Sí, sí. ¿Sí? Sí. Cuando se escucha la palabra Perú, se suele pensar en esto. Machu Picchu, ceviche, llama. Machu Picchu, ceviche, llama. Ceviche, Machu Picchu, llama. Una realidad injusta para un país que tiene tanto que mostrar y que quisimos cambiar a través del doble lente de la cámara del nuevo Huawei P9. Presentamos la ruta P9. Con la ayuda de PromPerú y la gente, creamos una ruta distinta por lugares majestuosos pero poco conocidos del país con el objetivo de promocionarlos en el mundo a través de fotos impresionantes desde un Huawei P9 para demostrar la versatilidad del equipo Cinco perfiles originales y sobre todo diferentes fueron seleccionados para revisarlo. Por eso, además de un fotógrafo, se incluyó a un chef, una fashion icon, un actor y una blogger. Durante cinco días viajaron, comieron, acamparon, rieron, bailaron, navegaron, exploraron, escalaron y registraron cada momento desde un P9. compartiéndolos en sus redes sociales e inaugurando una galería itinerante con las mejores fotografías que fueron exhibidas por todo el país, incorporándose al Archivo Mundial Fotográfico del Huawei P9 para su exposición en Latinoamérica. Además, se creó un video del viaje donde se lució el Perú como nunca antes. El aporte de la campaña fue reconocido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, utilizando las mejores fotografías para promocionar nuevos destinos peruanos alrededor del mundo, consiguiendo los siguientes resultados. más de 56 millones de impresiones, más de 7 millones de personas alcanzadas, más de 6 millones de reproducciones, más de 250 mil interacciones y más de 84 mil dólares de Free Press. Por ejemplo, ese es el videocaso de la campaña y fue Buenaza, mangas. Eso a mí me pareció una campaña completa, bien construida, utilizando influencers como un recurso un poco más real. Me los llevé de viaje, tomen fotos, suban fotos. Lo que sucede alrededor de ustedes es roche mío. Yo los grabo pero ustedes disfruten del teléfono. Y al final el conjunto de cosas sumó a esta campaña que a nosotros nos trajo un montón de cosas buenas, como posicionar Huawei en un momento en el cual nadie lo veía como la marca que ahora lo ve. Y bueno, esta campaña, la otra es la que contratamos a Christian Meyer y de algún modo, por decirlo en un lenguaje un poco más cotidiano, nos fuimos en floro. ¿No? Teniente, mejor, listo para mandar un reporte completo sobre el aprendizaje pasado. El impacto ha dejado el... a su fallo de internet. El impacto ha dejado el eólogos inservible y la mayoría del equipo a bordo ha variado. La simulación de patrones de nubes indican un 40% de probabilidad de lluvia ácida. ¡Fuera! 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 Inicia un análisis de dinámica de fluido y reporta la velocidad de la toxicidad de la frontera de este. ¿Sí? Comprendido. Iniciando análisis. El análisis de la dinámica de fluido indica 72% de probabilidad de lluvia ácida. Los niveles exactos de toxicidad permanecen imposibles de determinar. Recomiendo encontrar refugio. ¿Refugio? Es que hay tantos lugares donde vamos a buscar refugio que la verdad es que no sé cuál de todos elegir. Su patrón de sonido indica ironía. ¿Tú crees? La letra de análisis de predicción ya está a un 91%. Nivel de toxicidad indeterminado. Resguardarse inmediatamente. No para la alarma. Olvídalo. No hay nada aquí. No etc. No hay nada. Vamos a elegir un kilo. Vamos a elegir lo que intento en cualquier momento lubrín. Vamos a elegir el pecho porque lo que Aquí seguir mucha actualidad La lluvia no es ácida, es solo lluvia. Hemos vuelto a casa. ¡Suscríbete al agua, corta, que me está ayudando! Lo único que no fue ciencia ficción de lo que viste fue Christian Meyer y el nuevo Huawei Mate 10 Pro con inteligencia artificial, cámara con reconocimiento de objetos y resistencia al agua. ¿Ya ahora entienden lo que les decía? ¿La campaña, la de la ruta, te costó menos que la de Christian Meyer? En términos de inversión, ¿por qué también? Sí, ¿sabes por qué? Porque la inversión en producción fue alta y de hecho la inversión a nivel de producción costó casi igual como producción audiovisual. Pero Christian Meyer costó cinco veces más de lo que costaron los cinco chicos que tenía en la campaña, ¿no? Entonces, este, y aparte, esto se grabó, la ruta se grabó en siete días, ¿no? Y aparte, tuvo musicalización de una banda peruana, todo, ¿no? Con Christian Meyer se grabó en un día, a Christian lo tuvimos ocho horas. Los resultados no fueron los mejores, entonces, a nivel de costos, la mejor campaña, incluso como sale en el videocaso, tuvimos casi ochenta mil dólares de prensa free, ¿no? Entonces, digamos, fue una campaña que estuvo pagada absolutamente toda la inversión, ¿no? Pero a nivel de producción audiovisual costaron muy parecido. En inversión en influencers fue mucho más barata la ruta P9. Muchísimo más barata. Vale. ¿Chicos, no tienen más preguntas? ¿Un comentario? Yo, profe, supongo que el alcance de la de Christian Meyer fue muchísimo menor que la de la otra, ¿no? Porque, o sea, ¿en qué plataformas pasaban ese video y cuánto tiempo realmente la gente se quedaba viéndolo? Ya, es una gran pregunta, justamente porque eso me había olvidado explicar. Lo que pasa es que en la primera campaña, nosotros, como les dije, les dimos un celular y les dijimos, hagan contenido. ¿No? Hagan todo el contenido posible. El contenido que ustedes hacen normalmente, háganlo con el teléfono. Y todo ese contenido salía en las redes sociales de los chicos. En la de Christian Meyer, básicamente, Christian Meyer cumplía la labor de un actor que se le contrató para un comercial. Y ambas fueron campañas en digital. Entonces, el objetivo, como les decía siempre, no fue claro, ¿no? Nosotros, como empresa, perdimos el objetivo. Y básicamente, todas las reproducciones que se obtuvieron de esto fueron reproducciones porque, claro, Christian lo puso en sus historias y creo que lo colgó en su página. Y él tiene mucha llegada, pero la mayor cantidad de reproducciones fueron la pauta publicitaria que nosotros le pusimos, ¿no? En cambio, en la otra campaña, mira, eran cinco perfiles distintos que publicitaban todo. Y aparte, todos esos contenidos eran rebotados por PromPerú. Y por toda la prensa que hablaban, no de uno de los chicos, sino hablaban de la chica modelo, hablaban del chef que estaba de moda, hablaban del comediante de moda, hablaban del fotógrafo de las modelos. Entonces, era como mucha bulla alrededor, con lo cual el mayor alcance tuvo la primera campaña que la segunda, ¿no? De hecho, tan mal fue la segunda que tuvimos que hacer otra campaña. Y esta vez, ya no fue con Christian Meyer, ¿no? Fue con emprendedores incluso, emprendedores que tenían muy pocos seguidores y emprendedores a los cuales, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial del teléfono les favorecía. Entonces, esta campaña volvió a ser lo que debió ser siempre, una campaña real, contextual, y que te genere esa recordación importante de para qué quieres comprarte un teléfono tan caro si no es para que realmente le encuentres la utilidad, ¿no? Y a nosotros se nos ocurrió darle esa responsabilidad a Christian Meyer. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta con eso. Sí, gracias. ¿Más dudas, preguntas? Aprovecha el caballero, que el tiempo de Adrián es casi, casi tan valioso como el de Christian Meyer. ¿Nada? Nada, pues chicos, entonces, nada, muchas gracias. Esto, ya cumplimos la hora, ya con eso yo creo que es suficiente. Agradecimos a Adrián Albuja por habernos contado sobre los influencers y consejos. Creo que les serán muy útiles para los proyectos que están teniendo. Y también para que estudien más el curso, ¿no? Que están en digital, para que no sean malos clientes y luego la agencia les termine estafando por dos poses en TikTok, ¿no? Sí, claro. Así es. Muy bien. Listo, chicos. Ya nos vemos. Chao. Nos vemos hasta el próximo viernes. Adiós. 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 Adiós.